Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí para traeros un vídeo de las últimas compras que hice, vamos, a lo largo de este mes y tal, así que ya sabéis, perdón, son las que hice en Privalia y ya sabéis que yo cuando necesito reponer cosinas y demás utilizo esta aplicación que ahora mismo tengo eliminada por completo de la tablet y del móvil, porque ahora sí que reconozco que es una perdición, cuando necesitas algo es lo que siempre os digo, esta aplicación está muy bien para el tema de, oye, necesito algún bolso y quiero renovar, bueno, pues cuando salga la campaña de bolsos o alguna marca que interese, bueno, pues entonces sí, instalarla y mirar, pero claro, si te pones a mirar todos los días lo que sale, no necesitas un bolso, pero ves esas maravillas y ves que más o menos están bien de precio para la calidad que tienen, que siempre os lo digo, son una calidad muy buena, suelen ser productos, yo no sé si todos, pero vamos, suelen ser productos hechos en España y la verdad que están genial, entonces bueno, vamos a empezar, os digo que son las últimas compras que hice, pero van a ser las últimas compras por lo menos hasta octubre en cuestión de Privalia, porque estoy surtidita ahora mismo de todo y entonces ahora os cuento, casco el secador, bueno, casco no, el casco el de mi madre, yo se lo dejé, al final andábamos para arriba y para abajo, que al fin y al cabo ya sabéis que vivimos en un piso, ellos en un piso y yo en otro en el mismo edificio y al final y al cabo es como si estuvieras en un chalé, da igual, pero bueno, al final nos hacemos muy cómodos y a veces yo me duchaba para ir a trabajar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, tenía que subir a lo mejor arriba por el secador, entonces bueno, se necesita un secador, entonces bueno, vi estos que ya les había echado yo el ojo hace tiempo, que son de la marca Parlux, yo no la conocía de nada, mi peluquera dijo que era una pasada, que estaban súper bien y que era un secador para toda la vida, bueno, para toda la vida, para muchos años, entonces me animé, ya los había visto otra, vamos, suele salir cada cierto tiempo, estar a punto de salir otra vez, me imagino, yo los veía caros, lo que pasa que sí que es verdad que yo al final los recadores me duran mogollón de tiempo y yo gasto unos 60 euros por ahí, más o menos, en tiendas, siempre los compré pues aquí en Asturias, en Comercial Astur y tal, entonces bueno, eran 80 y pico euros, 89 me parece este, pero todo el mundo me dijo por Instagram y demás, que quien no me siga por ahí puede hacerlo, es igual que el canal, Mary Sisson, con una N más al final, ya lo sabéis de memoria, bueno pues eso, que me dijisteis todas que era un secador impresionante, mi peluquera también y tal, al final mira, me animé, es una pasada, viene en muchísimos colores, fijaros que mono este, yo lo cogí en verde porque como tengo los detalles del baño o que uso más, el verde pistacho, digo pues mira, lo tenéis en Fusia, un Fusia precioso, un color agua, un color verde así más intenso, rojo, naranja, bueno un montón de colores y me encantó, es muy silencioso para la potencia que tiene, yo voy a enchufarlo aquí a ver si notáis la potencia, porque es impresionante, yo nunca tuve secadores buenos, pero como este no creo que son 2100W o voltios, siempre me confundo con eso, y lo bueno que tiene es que seca el pelo en un segundo, o sea, un segundo no, pero vamos, que 5 minutos y lo tenéis super seco, una potencia impresionante, ya os digo, y bueno tiene un motor especial y la pera, bueno eso ya sabéis que lo podéis, oye, que torta me acabo de dar con el secador, lo podéis investigar en lo que es la propia página, y el caso es que están en el mercado, bueno pues a unos 140, 150 euros y no más por ahí, y a mí me salió por 80 y pico, entonces bueno ya sabéis, viene con otro vocal, el difusor si eso lo tenéis que comprar aparte, y los tenéis también en, ¿cómo se llama? en Amazon, bueno, eso, que estaba muy bien de precio, y al final todo el mundo está encantado con ese secador, yo la primera, ahora después de usarlo ya, pues me llego hace tiempo ya, entonces llevaré como 20 días utilizándolo por ahí, y super bien. Otra cocina que, esto sí que lo necesitaba, sí que lo necesitaba en el sentido de que yo con los críos, ahora me empeño en llevar bolso de mano o bolso grande o tal, y al final las paso mal muchas veces, por andar a cuento de la silla, del crío pequeño que se baja de la silla, la otra que a lo mejor la tengo, horrible, bueno las que seáis mamis o cuidéis niños o algo me entendéis, entonces ¿qué pasa? que compré hace tiempo una mochila, una mochila de parfum y muy mona y tal, digo yo voy a comprar esta que es baratina, no sé si me costó 14 o 15 euros, que os gustó mucho cuando os la enseñé hace un año o por ahí, y digo yo por si acaso, porque yo no me veía con mochila, y digo bueno, pues para ver cómo me adapto, y al final la utilicé mucho y estaba ya cascada la pobre, entonces ya, y digo, mira, como la utilizo, quiero comprarme una de piel que me valga para el verano, que me valga para invierno, que me valga para todo y que me quepan mucho las cosas, así que sea mona, por supuesto, y entonces ¿qué pasa? que yo hago mi amado El Potro a Privalia otra vez, digo yo, pues mira, voy a aprovechar y me cojo esta monada de mochila que me gustó muchísimo, es piel, ya sabéis que ellos son como más ecológicos, ¿no? que utilizan, no me acuerdo cómo pone ahora, no me acuerdo cómo es, lo que utilizan la piel de los animales que van para industria alimentaria, o algo así, que al fin y al cabo es matar animales igual, pero bueno, es de piel y lleva ahí el logo, que a mí eso de los logos ahí como que no tal, y bueno, se abre así con el corchetín y luego lleva aquí la cremallera, que casi siempre la suelo llevar abierta, por atrás otra cremallerina, la verdad que queda muy chula en la espalda y es de vestir por completo y estoy encantadísima con ella, y esta costó 54, me parece que era del doble o más, y después como necesitaba renovar mis carteritas que tengo desde hace 3 años, 3 o 4 años ya, las de Bimba y Lola, tenía un monedero chiquitín para las monedas y un tipo neceserín para las tarjetas, que pasa que al final me volvía loca rebuscando siempre, me salía el contrario, si necesitaba monedas me salía el otro, bueno, la ley de la gravedad, ¿no? y al final, bueno, digo, yo voy a tener que comprar una cartera y al final, bueno, vi esta que me encantó, tanto el color ese que estáis viendo ahí, como lo que es el bordado, esto, esto es piel también, y bueno, lleva ahí el logo también, muy suave, lleva aquí para las tarjetas, se abre aquí, tenéis más tarjetas, aquí doble para billetes, y bueno, y luego la zona de las moneditas y eso, que bueno, viene así, con su crema llirita en medio y tal, la mueves para todos los lados y las moneditas no se salen, o sea que súper bien, y esta no sé si fueron 36 y era de 80, 70 y pico, y cogí otra parecida para, para, me atragando, Dios mío, para un regalo que tengo que hacer, pero bueno, esa la tengo, es negra, pero bueno, la tengo guardada, y después cogió otra David, no de esta marca, de Pepe Jeans, que estaba también, una de piel, le salió súper bien de precio, no sé si 14 euros, que necesitaba renovar su cartera también, y era de 50 o de 40 y pico, o algo así, muy guapa, muy original. Bueno, después, jolín, perdón, tengo que cortar. Bueno, seguimos, que me atraganté, renové ya de todo en el armario, y que me faltaba, pues alguna blusilla de estas de verano, ¿no? Entonces, bueno, pues para combinar con algún pantalón y eso que compré el otro día en H&M, y esas cosinas así, aunque no os lo enseñé, pero bueno, son más bien básicos, uno azul marino así tipo pirata, otro negro y otro de rayinas verticales en azulín claro y azul marino, y después dos floripondiosos, así muy, de los que están así como más en tendencia. Entonces, bueno, cogí camisetas que más o menos, blusinas más bien, que me pegaran con eso, y cogí esta, que es una monada, son de la marca La Morena todas, entonces el precio rondaba entre los 12 y los 19 euros, no pagué más, cuando su precio original es mucho más. Entonces, bueno, suelen ser de algodón, salvo alguna que hay de viscosa y tal, pero bueno, el estampado es este, es larguita tampoco, pero bueno, llega más o menos al culete, y por atrás es así, las mangas vienen con este detalle ahí, ya sabéis que yo soy malísima para esto, y no sé, lo de los lacitos así en este azul tan mono, y los topitos lunares, como queráis decir, pues genial, esa por ahí, bueno, ¿sabes dónde lo voy a poner? Voy a ponerlo aquí mientras. Vale, otra, que también me pareció muy original, esta está al revés de probármela, también de la morena, y en este color, pues tengo varias cosas que me puede ir muy bien, y a mí estos colores, ya sabéis que me gustan mucho para verano, alegran mucho, yo soy de colores vivos, entonces, bueno, yo qué sé, esta es una blusina normal también, sueltina, en ese color verde menta tan guapo, no llega a ser menta, es un verde así como más tal, pero bueno, muy parecido, la parte de adelante lleva como el plisadín ese ahí, y la parte de los hombros, pues así, es muy mona también, y bueno, muy fresquina para aquí, para ahora, para el verano, y otra parecida, en azul marino, que también la voy a utilizar mucho, y me gustó muchísimo el detalle, que vais a ver ahora de adelante, es, lleva ese detalle ahí, entonces, es larguita, también muy suelta, y lleva eso ahí, que te hace como mucho más elegante, ¿no? Porque el pantalón en azul marino, y una sandalia, una cuña y tal, vas muy guapa, entonces, bueno, lleva ahí el, la manguina así, y por atrás también se ve el cuello, entonces, bueno, está muy chula también, no sé si vendrán los, no vienen los, a veces vienen los precios originales, otras veces no, pero bueno, eso, entre 12 y 19 euros me salieron todas, luego esta que es tan guapa, que la desabroche y no la volví a abrochar, bueno, es una blusa en color, no llega a ser, sí, crudo, más bien, color crudino, es blanco, larguita también, de sisa, con cuello camisero, y lo guapo que tiene, es ese detalle ahí, en los dos lados, es que no sé cómo os lo voy a enseñar, en los dos lados, que bueno, ahí estáis viendo, lleva algún brillito y tal, y esto también, con unos vaqueros y una cuña, genial, y por el precio, también todavía mejor, y por último esta, que me pareció, tengo algunas parecidas, no iguales, pero parecidas, yo no sé si esta os la enseñé ya, yo creo que no, porque es de la misma marca, de la morena, y me llegaron todas a la vez, pero bastante parecidas, y la verdad que estas se usan una barbaridad, es monísima, esta tiene un tejido así, que pesa bastante, estáis viendo, ¿no? sí, lleva esos topitos, lleva esos bordados abajo, las manguinas así, como muy vaporosas, y esto queda muy mono, por atrás es completamente así, con los topitos y eso, larguita también, floja, y lo mismo, muy guapo, para ir a trabajar todos los días, y para ir así, arregladina, pues genial, y después, volvieron a poner, una que os gustó muchísimo, y a mí me tiene enamorada, la pongo una barbaridad, una que es azulina clara, es exactamente igual que esta, con los cuellos y mangas también en blanco, pero lo que es la blusa, es azul, y entonces yo esta vez me la cogí en blanco, y es esta de los famosos cuellos, que tiene por ahí, que queda tan guapa aquí, y las manguinas también, llevan, pues eso ahí, entonces yo os digo, la que tengo, tiene los puños y los cuellos en blanco, con eso rojo, y lo que es la blusa, en vez de ser blanca, es un azulín claro, y esta vez me la cogí en blanco, que me encantó, eso sí, pedí una talla más, porque quería que me quedara un poquitín más suelta, ya que no es muy larga, y no sé, quedan muy parecidas, pensé que me iba a quedar más larga esta, pero bueno, da igual, es una blusa, y tampoco quiero que me quede ahí muy truñida, entonces bueno, eso por ahí, y luego vi esta también súper sola, las tengo que planchar, porque están un poco, arrugadillas, esta súper guapa, súper guapa, que es en este azulín, que ya sabéis que a mí estos colores me vuelven loca, tanto el rosa así bebé, como el azulín, como esos colores así, me encantan, no sé qué suena, y bueno, esto se trata de una blusa muy larga, esta queda, bueno, pues como a medio muslo, una cosa así, sobre todo por atrás, es un pelín más largo, tiene el estampado este, de los puntitos blancos, y luego en las mangas, tiene las típicas perlas, que a mí esto me vuelve loca, simplemente en las mangas, no lo lleva en ningún otro sitio, que también me gusta eso, porque así, pues oye, no vamos pendientes, de que caigan más o menos, entonces bueno, en las mangas, lleva esto, si vas por el cuello, parece como que vas, más pendiente de que te caigan, si vas en las mangas, entre que las arremangas, si vas con la perla en la manga, entre que te arremangas, una cosa y otra, aunque se pierda alguna, yo creo que va a quedar guapa, entonces no sé, me gustó mogollón, y también, esta yo creo que fue la que llegó a los 19 euros, las otras fueron todas muy baratinas, así que eso por ahí, y después, otra cosa, que por esto os digo, esto ya fueron caprichos, porque tengo jerseys, y tengo chaquetas bastantes, pero bueno, mira, aprovecho ya para el año que viene, aunque ya los estrené todos, porque no me puedo resistir, y se trata de unos jerseys que vi, que me encantaron, y son de la marca Giorgio Di Mare, que no la conocía, pero es que vamos, me gustó muchísimo todo lo que tenía, y no me pude resistir por el precio, ahora mismo no me acuerdo si el precio eran 25, 24, unos 24 y otros 29, puede ser, no me acuerdo exactamente, pero bueno, fijaros que monedas de jerseys, bueno, lo estáis viendo ahí un poco arroba, porque este ya está, este ya está lavado, con lo cual tengo que darle una especie de planchadín, y me gustó muchísimo la modelo, ¿por qué? porque esto favorece mogollón, al ser azul marino, con la rayina roja, con la rayina blanca, me gusta muchísimo esa combinación, los puñinos también, y la parte de abajo también, y por atrás lleva también la rayita esta, tiene una especie de trenza, no sé si es trenza o qué, pero eso queda monísimo también en el jersey, y aquí lleva el logo, y es que me encantó, este jersey azul marino, me encantó, lo usé ya dos veces, porque no me da tiempo a todo, lógicamente, y le voy a dar una caña impresionante, muy guapo, además no son finitos, finitos como estos, que son más así de entre tiempo, estos se pueden usar perfectamente en invierno, con una camisa blanca debajo, quedan muy guays, y bueno, otro que me gustó muchísimo, y no tengo nada en este color, es este, que también me parecía una pasada, esto estiliza muchísimo, tiene esas rayinas así, como marcando lo que es la silueta, por los lados, y por los lados no, por este lado solo, y la parte aquí de abajo también, es azul marino, por las manguitas, también lleva su detalle, y la codera, que a mí sabéis que me encantan, los jerseys con codera, y la codera va bordada con el logo, es como más durita, como terciopelo así, y a mí lleva el logo ahí, y el color es precioso, y esto queda muy chulo también, y por último este que me encantó, y yo tuve, hace tiempo tenía uno en color crudo, muy parecido a este, no era de esta marca, ni nada, lo había comprado yo no sé si en mango, por ahí, y le di una caña impresionante, y entonces al ver este en rosa chicle, bueno no es chicle, es rosa bebé yo creo, sí, pues me encantó, me encantó el trenzado, me encanta el peso que tiene, por abajo lleva así, son todos de algodón, 100% algodón, por atrás es así, y es que también me encanta, tiene el largo perfecto, que me gustan bien los jerseys, tiene escote en pico, que esto también favorece un montón, y bueno, pues la manguina, y ya sabéis, y me encanta, es que no puedo decir otra cosa, y por el precio, eran del doble, mucho más, y entre 24 y 29 estaban los tres, y la verdad que genial, y bueno, y por último lo que me acaba de llegar hoy, que lo tengo aquí sin abrir, y ya son las últimas compritas, yo os digo que mínimo hasta octubre, porque no voy a comprar absolutamente nada más, por lo menos en Privalia, y en rebajas igual cae algo por ahí, pero lo dudo, porque ya no necesito gran cosa, y bueno, aquí estos de la marca, ahora os lo enseño, se me antojó esta camiseta, además necesitaba, para rellenar un pedido, me parece que necesitaba coger algo más, y no me pude resistir a esta camiseta, que es básica, es de algodón, no sé si ponía algodón ecológico, o algo así, no me acuerdo, y es de esta firma, ahí lo podéis ver, y no me digáis, que no es una monada de camiseta, me enamoró el elefantito, con el globo rosa, es que me encanta, yo ya sabéis que los colores blancos, la había en negro, la había en gris, y esta blanca, y a mí la blanca, es que me encanta, y no me digáis, que no es una monada, el dibujito, además es la, vamos, llega, no es cortita, llegará por debajo del culete, me imagino, y es que me encantó, no me puede gustar más, este elefante, con este globo, de verdad os lo digo, una pasada, una pasada, y al ver que era un algodón, así ecológico y tal, digo, bueno, pues me voy a animar, el precio no sé si eran 12 euros, bueno, era mucho más, pero estaban 12 euros, digo, bueno, una camiseta por 12 euros, no sé, pero, pero es que me enamoré, de verdad, tenía unos cuantos muy monos, eh, una bicicleta, una cámara de fotos, así como, llena de flores, muy monos, pero este del elefante con el globo, me enamoró, y por último, esta pedazo caja, cae así, a ver cómo lo hacemos, porque igual me cae, no sé cómo lo voy a hacer, voy a ponérmela aquí, a ver si puedo, y qué pasa, que necesitábamos también, esto también era pura necesidad, no, y esto es de verdad, que estábamos necesitados de vasos, tazas, y esas cosinas así de homenaje, porque los que teníamos, estaban todos ya medio rotos, estaban todos descompensados, al final teníamos un vaso de cada, muchos eran ya de las velas, estos que fui yo reciclando por tener ahí, que me hacía ilusión, y luego al final, pues, ya sabéis cómo está todo, y necesitábamos, llevábamos un mogollón de tiempo dando vueltas, bueno, mucho tiempo, de la que pasábamos a veces por Zarajón, mirando vasos, nos gustaban, a veces el vaso eran a cinco y pico, digo, no me apetece gastar, porque mínimo doce vasos, entonces no me apetece gastar tanto dinero en vasos, vamos a esperar a rebajas, en rebajas fuimos una vez, y luego no nos dio más lo que había rebajado, digo, de esto que lo vas alargando, y como sé que en Privalia de vez en cuando salían, pues, digo yo, mira, pues vamos a esperar a que, a que salgan en Privalia, y los cogemos allí, y los elegimos el otro día, David y yo, y al final, bueno, veréis, viene todo muy bien embalado siempre, está muy bien el servicio de Privalia, siempre os lo digo en el sentido de, ah, bueno, tengo que contaros otra cosa, es verdad, que está muy bien los mensajeros de Privalia, porque siempre llaman al móvil cuando no estás en casa, entonces, ¿qué pasa? que yo arriba, como tengo familia, pues al final, si me llaman al móvil, yo lo agradezco, porque digo, oye, pues picar en el cuarto, por ejemplo, y lo llevan, ¿no? Sin embargo, los de MRV también, porque lo apunto ya, y siempre intentan en los pisos, pero, por ejemplo, Seur, ni llama ni nada, y te deja la papeleta, y encima no es tan gijón, gijón, la nave la tiene, no sé cuántos kilómetros, pero 15 mínimo, chico, vaya gracia, bueno, lo que os tenía que contar de Privalia, que bueno, tampoco me pareció muy allá, la cartera que pedí de regalo, que os comentaba antes, que se me olvidó deciroslo, llegó equivocada, yo la pedí en color camel, que era la que constaba en la página, y tal, y me llegó en color negro, entonces comprobé, que el pedido lo hubiera yo realizado bien, que no me hubiera confundido yo de color, y les envío un mensaje, y les puse eso, que el regalo era para esta semana, con lo cual ya no me daba tiempo a cambiarlo, ni nada, que qué solución me ofrecían, ya que yo había hecho el pedido bien, y me llegó un color que no era, a mí en el fondo me daba igual, porque la cartera me gustaba, pero claro, yo no se los puse a ellos, y me dijeron, que claro, que como ya había cambiado la campaña, que ya no tenían stock en el almacén, con lo cual me parece fatal, porque claro, si en la página consta que está el color camel, si luego no hay el color camel, no me mandes la negra a ver si cuela, que pregúntame por lo menos antes, pero no, mandaron esa, vale, me dieron la solución, de que yo llamara al mensajero, que el mensajero pasaba por ello, y que me devolvían el dinero, vale, muy bien, pero claro, yo necesitaba hacerle un regalo, a esa, a, bueno, a la persona que, que, que tal, entonces, ¿qué hacía? Ponerme a buscar en tres días, a ver como, qué regalaban, ¿no? Porque ya teníamos en mente, tanto David como yo, esa cartera, entonces, bueno, y al final, les puse eso, que, que yo era una cliente muy habitual, de, de Privalia, que me tenían que ofrecer, por lo menos, compensar, ¿no? Y a qué tal, oye, pues, ¿sabes con qué me compensan? Con seis euros, para la próxima compra, con la próxima compra, que no voy a hacer, porque claro, hasta octubre, ya os digo, que no necesito nada, y salvo que sea algo que tal, pero va a caducar ese descuento, con lo cual, seis euros, me parece ridículo, mínimo diez, que bueno, que tampoco sería tal, pero bueno, entonces al final, ni llamé al mensajero, ni nada, porque me daba igual, pero, jolín, la solución tampoco es esa, ¿no? Me da la sensación, de que claro, como no tenía en la camel, pues a la, te mando la negra, por si cuela, si no cuela, no pasa nada, y si cuela, pues colo, y en este caso colo, entonces, por esa parte, me da rabia, pero bueno, es lo que hay, es lo mismo, que cuando vas, a lo mejor, estoy viendo vídeos de primor, de que cuando vas, pues eso, que tienes mala pata, con, o sea, la, el tratón tienda, a lo mejor y tal, pero ¿qué vas a hacer? Si al final protestas y tal, pero los precios nos interesan, con lo cual vamos a seguir comprando, y ello se basa en esas cosas, entonces, estamos pillados, bueno, tengo cubiertos de sobre, pero a Daniela el otro día, me habló que quería alguno de colores, a mí me hace mucha ilusión también, cambiar cubertería, cambiar vasos, cambiar de todo, ¿y qué pasa? Que estaba este conjunto, de cucharas, cuchillos, bueno, está de 12, 12 piezas, creo que son, o sea, 12 de cada, los tenedores, en estos colorinos, viene como un poco, con polvo esto, eh, no sé yo, las cucharinas pequeñas, los cuchillos, y las cucharas grandes, bueno, pues vienen en esos colores, y estaban muy bien de precio, madre mía, ahora no me acuerdo, no sé si, no me acuerdo, pero en Ikea gastamos siempre como 12, cogemos la básica, me parece, pues no sé si estaban a 18, o algo así, tampoco son, muy, tal, son de diario, ya os digo que tampoco pesan mucho, ni nada, no sé, pero tiene buena pinta, el cuchillo yo creo que va a cortar bien, esto es plástico, y no sé, me apetecía retarle un poquitín de color a lo que es los, la vajilla y tal, y mira, pues así tenemos otro juego de, de lo que son cucharas y cubiertos, pero bueno, eso ya lo pedí, lo pedimos, porque David también quiso, lo pedimos por pedir, pero lo que necesitábamos en realidad eran los vasos y las tazas, así que a ver lo que sale por aquí, aquí viene otra cajita, a ver, vamos a posarlo, porque si no, no voy a poder, a ver, otra cajita, que me imagino que aquí efectivamente vienen vasos, son seis, seis de este modelo, y a ver que no casque ninguno, porque solo me faltaba, son buenísimas, son como una especie de copita vaso, ahí estáis viendo, bueno, tenían de capacidad, no sé si 280 o algo así, que parece que no, pero como es ancho, está muy bien, a mí no me gusta andar rellenando el vaso varias veces, me gusta tener bastante, y la verdad que son buenísimos, vienen así como tallos, son cristal, no me acuerdo qué tipo de cristal era, porque, porque, voy a cascarlos al final, bueno, pues son seis, voy a comprobar que todos estén bien, a ver los bordes, aprovecho, porque así grabo en directo, y mira, pues si sale algo mal, bueno, pues son todos iguales, y eso por ahí, y el precio de estos, me parece que eran, los seis, doce euros, vamos, que salía como a dos euros el vaso, cuando eran de 20 y algo, me parece, eran súper caros, vamos, a mí me parecen caros, entonces, bueno, los vasinos esos, por ahí, los tenedores, por ahí, vamos a abrir esta otra cajita, a ver, aquí vienen las tazas, que me parecían muy monas, pues mira, más colorito, para casa, y bueno, se trata de estas, son en este formato, con las lunaritas, a mí me gustaron mucho, David, bueno, como pasa de estas cosas, en realidad, le da igual una que otra, pero, están muy bien, de capacidad, están muy bien, por dentro, llevan varios colores, por fuera, llevan las lunaritas estas, y son cerámica, van al lavaplatos, los vasos también, que en eso me fijé mucho, en este caso, esta es azulita, con las lunares, bueno, pues así, claro, predominan las azules, la otra predominan las verdes, y después, aquí hay otra, de otro color, que es un color así, como un salmón, un rosa, naranja, o así un salmonín, y bueno, muy chulas, la verdad que están guays, ah, no me había fijado, en el detalle, de la, de la, del asa, que lleva también, el color verde, el rosa y el azul, bueno, pues estas citas por ahí, creo que no vienen más colores, otra verde, otra naranja, y ahora voy a lavarlas bien, aprovecho que tengo el lavaplatos, a punto de poner, igual me caben, y si no meto, y otra azul, vienen dos de cada, la verdad que me gustaron mucho, y hasta el precio, no me acuerdo lo que eran, también por ahí, unos 12, o por ahí eran, voy a ponerlas aquí, que al final las casco, y por último, ya, ya no os preocupéis, que ya se acabaron, y las compras en privado, ya os digo que, vamos, no voy a escupir para arriba, porque al final siempre cae encima, como lo que os dije el otro día, en Instagram, de lo de las lavadoras estas, pero, pero ya os digo, que no, desinstalé la aplicación, y así, se acabó, bueno, pues por último, pues no, parece que está como, empañado, no sé, otros vasitos, que en este caso, bueno, pues son como tallados, también de, vienen como los puntitos, ahí tallados, en este caso, este tira como a verde, este a rosa, ay, son muy guapos, no, al principio parece que no me gustaba, pero así, están súper chulos, tienen como puntitos verdes, puntitos rosas, habrá varios, me imagino, a ver, puntitos azules, es que vienen como un poco empañados, no sé, estos también van en amarillo, ay, están muy chulos, me gustan, me gustan, hay que muevo todo el trípode, y se repite el azul, no, es morado, es morado, no es azul, este es moradín, son como muy finos, me gustaron mucho en, y este es rojo, o sea, que vienen diferentes todos, ay, qué chulos, la verdad que quedan muy guapos, también tienen esa capacidad, de 250 para arriba eran, que me fijé yo bastante en eso, y os digo, y no sé, también son cristal, y tienen muy buena, me gustan, me gustan mucho estos vasos, es que últimamente estábamos comprando los de Ikea, y la verdad que luego son como muy endebles, no sé, como que de seguida cascan y tal, y estos son como más vaso, más vaso de toda la vida, vamos, así que nada, el precio también de estos fueron 12 euros, y era el doble, o sea, que genial, y estas son las compritas que os puedo enseñar, y os digo que disfrutéis de ellas, bueno, voy a disfrutar yo más, lógicamente que las tengo aquí, pero que disfrutéis de ellas, en el sentido de que no va a haber más vídeos de estos de Privale, hasta, hasta que, no sé, hasta que decida, pero bueno, que nada, que espero que os haya gustado, que me comentéis abajo, si picáis o no, picáis en Privale, si os diceis como yo, que a veces te pasa, si tienes que desinstalar la aplicación, si tienes dos dedos de frente, porque si no, yo os digo que, que se nos va la pinza, y que nada, que nos vemos en el siguiente, gracias por estar ahí, chao, chao, y,